Gracias, muchas, muchas gracias. Qué recibimiento, menos mal que me pinté las uñas porque tenía tres salidas, no, viste, en el auto. Tenía tres salidas, claro, en la mesa, primer plano, tenía que estar perdida. ¿Cómo hacés para pintarte en el auto? No sé cómo esas habilidades que tienen de pintarse así. Después de esos años, el ojo, es un segundo y medio, no, el ojo son más o menos 10 segundos por el retrovisor. Son malas, pero uno agarra esos... Pará, Victoria, y esas uñas despintadas, ¿por qué esta semana le has dado a la pintura? Por favor. Y uno te imagina, ¿no? ¿Fue el martes pasado? ¿Fue el martes? El martes fue la inauguración. Fue la inauguración y hasta la noche antes de haber estado... No, 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 Manuela, a ver, los nervios que pasé, el tratar de pintar hasta el último momento para lograr esa obra de arte que nunca pensaba en el final. Pero es como que solo. Como para llegar a la exposición dando lo mejor que vos podés dar. Fue de verdad que todo un viaje, una aventura con muchas cosas buenas, con muchas cosas que atentaron contra mi salud, porque dormí muy poco durante varios meses. Estás de noche, ¿no? Y sí, para no sacarle el tiempo a los chicos, que igual bastante saco, ¿no? O sea que no dormiste nada. Dormí poco y nada, te diré que en los últimos cuatro meses. Qué lindo que sería. Y llegó al canal, preguntaba a mis compañeros a la tele de la tarde, toda bien arregladita, pero con pintura en los dedos que tengo que andar escondiendo, ¿viste? Qué lindo eso. Porque no sale a veces, más de un baño te lleva. Aparte distintas técnicas, porque hay una técnica mixta, acrílico. Sí, porque hay texturas que salen más fáciles que otras, ¿no? ¿Y cómo te animaste a exponer eso ahora? Y arrancó un día pintándose en el agua. Y arranqué ahí, el retrovisor. Sería muy bueno un cuadro. En realidad hace 13 años ya, ¿no? que pinto. Pero siempre más como para más entre casa, algo más a título personal. Después con el tiempo, ¿viste? Al principio es de tus amigas. Ay, qué lindo, sí, llévate. Ay, qué lindo, sí, llévate. Después vas abriendo un poco más el juego y cuando querés acordar, me estás vendiendo. Pero hay obras mías que ya están en, yo qué sé, en Ecuador, en Chile, en Brasil. Y sigo pintando. Entonces decís, bueno, ¿cuándo voy a creer que estoy pronta? Porque en realidad el tema era, no, ¿para qué voy a exponer? No me parece que el respeto al arte. Sí, todo eso es válido. Y creo haber respetado bastante el tiempo de investigación y evolución con todo lo que me queda por seguir aprendiendo. Pero yo un día dije, está, dejate de pavadas. Ahí tuve mucho apoyo de personas puntuales. La primera, y vos la conocés bien, es Gabriela Iribarren. Sí. Un amor, una actriz uruguaya fenomenal. Feliz además de que ahora reestrene Simón de Pugua, una mujer partida. Ahí va. Pasamos, chivo. Que fue la que de alguna manera empujó la cosa. Porque me dijo, tenés que exponer, yo te pongo en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de ahí vino la invitación. Después, bueno, ni que hablar de mi pareja en eso, es una persona absolutamente organizada que logró que de alguna manera yo solo pudiera pasar brocha. Y él se encargó de todo lo demás. Si no, se veían apilados en él. Pero aparte te admira mucho, no solo en tu faceta como pintora, sino también como cantante. Me parece que es un tipo que te impulsa todo eso. Porque Victoria es, esta mujer, es una caja de sorpresas. Me dice en Pandora, mirá. El universo que tiene que todavía están bastante oculto. No, pero olvidate del canto en mi vida. Ahora la estrella, no, del cine a mi hija. Olvidate, yo no canto ni en la ducha. Pero algún dueto que tiene mi hija es impresionante. La vi en un video. Buenas. La vi en un videíto. Hola. Bienvenida. Qué pasado. Pero ¿cómo te llevas con el tofu? ¿Has probado alguna vez? Sí, bárbaro. ¿Sí? ¿Te gusta? Bárbaro, me encanta. Bueno, que la disfruten. Gracias. Me gusta prácticamente casi todo. El tofu que tiene, ¿no? El tofu y el tufo que tiene esto de aroma es espectacular. Muchas gracias. ¿Te da el tiempo de cocinar, Victoria? De noche no tengo más remedio porque cocino yo sola en casa con los chicos. Y empecé como a agarrarle el gustito, ¿viste? Antes para mí una pizca de tal sal a ojo o tal cosa a ojo, para mí era un mundo impenetrable, ¿viste? Y empecé a entender los códigos. Por supuesto que tengo, este... El libretario. El random, ¿no? Claro. Obvio. Ese no es obvio. El otro día me fue en la cumbre que mandé, por favor, auxilio. El suflé, ¿no? Que no me sube el suflé y estaba haciendo la receta. Qué graciosa historia en ese chat. La historia es la que despierta el emoticón de risa, 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 risa. Cosas que se pueden contar y cosas que no. No, por favor. Es un personaje que está preocupada. Un poco de privacidad en este grupo humano. Para mí, además del talento, es como también esa combinación que también es linda porque ella no se sabe todo lo que es. No, sería capaz y pasa unos cuadros que decís que es comunal. O de repente en teatro también va con mucha humildad y es tremenda actriz. Está buenísimo. No sé, porque son unas líneas que van a parar. No, pero lo que pasa es que... No, lo que pasa es que esta mujer abre el camino para nosotros, es una inspiración también. Totalmente, totalmente. Es esa mujer que te pones una meta y lo lográs. Y capaz que sin darte cuenta, ¿no? En realidad creo muchísimo en la suerte, de verdad. Y yo en ese sentido soy muy agradecida porque reconozco que tengo mucha suerte. He tenido mucha suerte. Porque una cosa es que uno puede tener talento ahí, más o menos un don que ni siquiera es meritorio porque creo que viene de arriba. Pero después que vos lo puedas desarrollar y que lo que desarrollás tenga visibilidad. Depende de tantos factores que están muy por fuera de lo que es tu propio mérito. Esa es la suerte. ¿Y en cuál te sentís como más vulnerable como artista plástica, como comunicadora, como actriz? ¿En cuál te sentís como que sentís más desnuda, como así decirlo? ¿O más frágil? Y seguramente en la pintura. Porque el teatro es un refugio. Al contrario, sos otra persona. Tenés que construir otro personaje. En el trabajo que hago en los medios, en lo que es televisión, al contrario, tengo que tratar de ser lo más centrada posible. Pero en la pintura se dice demasiado del artista, aunque no es el artista lo que se está exponiendo. Son emociones que de alguna manera el artista quiere llevar hacia los demás. Pero se ve mucho de uno mismo. Entonces, por eso es un riesgo enorme. Porque quedás muy expuesto. Los que entienden, más todavía. Y también me parece que se desnuda el que está mirando la obra. Porque pasa eso. Ya se puede ir. Aprovechen. Porque aparte conoce un lugar hermoso como el que se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Espacio Santos es una joyita, de verdad. Y está hasta las 4 de la tarde, ¿no? De 10 y media a 4 y media. Ahí va. Hasta el 20. Y yo te fui a dar un beso, pero dije, yo tengo que venir después con mi madre, con las mujeres, con ellas, ¿no? Que todo el mundo tiene. Porque las tenemos todas atrás. Exacto. ¿Entendés? Creo que todas tenemos un poquito de cada una de esas mujeres. Y cada parada, en cada cuadro, cuando las leo, uf, es como para venir porque abre, abre mucho. Viste, cuando uno decís, cuando, yo estoy muy torpe con el arte, mi vínculo, pero ahí lo que vos ves, está buenísimo, conmueve, mueve. Yo no quiero estar pintando para entendidos. Claro. Porque de hecho yo tampoco lo soy. En todo caso estoy todo en un camino de aprendizaje, ¿no? Y esto se trata de emociones. Conectar, exactamente. El fenómeno artístico se da cuando efectivamente ante una expresión artística, cualquiera sea su género, el que la contempla, siente algo. Claro. Si no, no sé de qué estamos hablando. Y está buenísimo porque de repente el que no conoce absolutamente nada, que lo único que se lleva es, me gusta o no me gusta. Exacto. Y seguro de emociones. Me pasó algo. Claro. Porque hasta si no te gusta, me encanta. Claro. Porque si no te gustó, por H, pobre baby, y tenés argumentos y te molestó, me encanta. Claro, provocó algo. Si no te gustó porque fuiste indiferente, no, ahí no me gusta. Eso es otro, ahí no estás logrando el objetivo. Y los nombres, ¿no? Y vos te vas a parar y vas a ver una de las mujeres y te va a decir algo a ti que va a ser diferente a lo que por ahí te dice a ti. Pero, ¿cuáles son tus miedos ahí? Porque vos decías algo que te da miedo aquel que conoce realmente y por eso la duda de repente, ¿será el tiempo de exponer o no? ¿Es por ahí el miedo? Bueno, el tiempo de exponer o no en realidad remite a que si vos creés que lo que estás haciendo tiene sentido, tiene contundencia, siempre va a ser perceptible desde el punto de vista plástico, por supuesto, ¿no? Pero siempre te quedan esas dudas. Y además está eso otro, por tu propia exposición de tus sentimientos. Y también el adorado de Iturria, que no venía porque estaba en Nueva York, me manda un mail, habiendo visto el catálogo, y me hace una descripción que lo pensé dos veces. Dijo, pucha, ahora ya están todas las invitaciones dadas. Porque claro, el que entiende, el que interpreta desde años de estar lidiando con artistas y sus emociones. Claro, capaz que no sé si es lo que uno... No era la idea, capaz, ¿entendés? Yo no siento que estoy racionalmente diciendo esta soy yo. No, yo estoy mostrando percepciones del universo, son otras mujeres también. Pero bueno, el que sabe, viste, yo qué sé. Victoria, y cuando vendés un cuadro, ¿qué sentís? Ahí está, porque a veces decís, ah, este lo hice y no quiero desprenderme, o no, al contrario, sentís que logro. Lo que pasa es que desde el momento en que a alguien le provocó lo suficiente como para ponerlo en su casa, o tenerlo en un rinconcito, pero en su mundo, para mí es un honor. O sea, de verdad que es un honor. ¿Y qué cambia si es conocido o no es conocido el que te compra el cuadro? Y mejor que no, porque capaz que por ahí pensás que lo estás haciendo de onda, para dejarte contenta o... Ojo, me encantaría tener un pariente rico que me los compra todos y no me entiendo. ¿Qué me encantaría ser rico? Viste, más, se vendió toda la exposición. Y hace poco creo que alguien dijo, tengo un Rodríguez. Qué divino como el nombre de Rodríguez. Sí, 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 totalmente. Suena lindo, ¿eh? No, a mí todavía me pellizco porque me impresiona, me impresiona. Muy lindo, ahora vamos a verlo en catálogo, pero vamos a hacer una pausa. Dale, quiero preguntar por un cuadro que fue increíble, que se llama Vanidad, y que también me gusta como ese ejercicio de que está revisándonos en este trabajo también que tenemos en la televisión. Esa cosa de que estamos todo el tiempo en este campamento de humanidad, ¿no? Que nos hace estar expuestos y Vanidad quedé así. Me quedó repicando en la cabeza eso de que cantás, Victoria. Entonces yo quería irme a la pausa cantándote. No, 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 yo ya dije que yo ya... No, desde que es mi hija... Cantándote esta canción. No, no, no. Te voy a cantar esta canción, mirá. No, no me sumo. Y hace alarde también a la muestra. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, reflejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de mi amor. ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! Vamos a pasar a la televisión y más de esa niña que canta y toca la guitarra también.